Pues a ver qué pasa, voy a poner acá el chat, el Juan, este, vámonos, nuevo héroe legendario se une a la batalla, gracias Juan, no hombre, Juan cumpliendo su promesa exacto y en punto, ese super chat, ese spoiler, van, dice el Fabián. Pero acuérdate que el super chat está protegido, Bucete, si vencen al jefe del canal, ya tendríamos de este lunes hasta el otro lunes, si vencen a este jefe, tendríamos de este lunes al otro ya, bueno, si es que seguimos siendo 20 miembros del canal, no más, están mamadísimos, vale, vámonos, pues ya tenemos, imagínense, que debamos un mes de directos ya. Nuevo héroe legendario. ¡Juan! ¡Ya me spoileaste! ¿No? Nel, el Juan está protegido por el super chat, mamadísimo Juan, gracias Juan. Ojos. Ojos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aguiviri! Se te hizo, mi estimado Juan. Y bueno, pues vamos a checar de qué se trata. Scion of Light. ¡Ah, está mamadísimo, eh, el selif! ¿Esto quiere decir, Juan, 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 ¿qué quiere decir esto? ¿Que se viene la refinería de la Divine Turfing? ¿Para el normal? No creo. ¡Uuuh! Entonces ya no quiero nada, Juan. Yo quisiera hacer un selif normal. Pero bueno, 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 no, 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 no. Ok, ya, ya sé que existe, pero la que tiene el, o sea, la que se traduce como la que tendría este, ¿cómo se llama? Sigurd, como la que, como la que tiene Sigurd. ¿Vale? Como, digamos, transferida a lo que tiene Sigurd, mi estimado Annex. A eso nos referimos. Selif es de caballería de espada, ¿vale? La voz es de Christian Lamonte y el artista es Akira Egawa. Veamos de qué se trata. Bastante cool el arte. Déjame decirte que es de los pocos personajes que me gustan. Es un peleazul de pelo largo que no es waifu y me gusta, me gusta cómo está el personaje. La ilustración está muy bien, la neta, está muy bien. No, 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 a lo que me refiero es un efecto parecido a lo que tiene la de Sigurd. A eso me refiero. A ver, vámonos. Selif. Viva Selif, dice Juan. Gracias, Juan. Ok. Virtuous. Ándale. Que haya una refinería parecida a algo así, pues, de legendario. No sé si me doy a entender, pero bueno, en fin. Virtuous Turfing, ¿vale? Otorga 16 de poder, rango 1. Muchísimas gracias, Juan. Otorga resistencia más 3, punto. Si el enemigo inicia el combate o si la unidad... ¿Escuchen? Solo porque la neta estoy bien feliz al vivo, Selif. Juan es jefe del canal, Prus. Ya se te hizo, Juan. Juan jefe del canal y aparte sale Selif. Hoy es como el cumpleaños de Juan, ¿no? Mamadísimo, Juan. Muchas gracias, Juan. Hoy es como tu cumpleaños, Juan. Ahora es virtuosa. Así es, Mitrushini. A algo así me refería, perdón. Muy bien. Virtuous, la Turfing virtuosa, 16 de poder. Si el enemigo inicia el combate o si la unidad tiene el HP menor al 100%, denle like, Prus, a los que acaban de llegar, denle like. Si tiene el 100%, perdón, el HP menor al 100% al comienzo del combate, inflinge, ¿ok? Ataque y defensa menos 6 en el enemigo durante el combate. Ok, hay dos condiciones. Vale, hay dos condiciones. Primer efecto. Tiene dos condiciones para que inicie. Si el enemigo te ataca, activas el debufo de ataque y defensa menos 6 en el enemigo durante el combate. Pero también, vale, dice, oh, si la unidad tiene menos del 100% de HP, eso ya incluye a las dos fases, porque no está hablando de una sola fase. Ya está hablando de las dos fases, pero tener menos del 100% de HP, inflíges el debufo. Nice. Nice coma durante el combate. Vale. Y si la unidad hace daño al enemigo durante el combate, a quien no le guste, por favor, omita sus comentarios, ¿vale? Uy, ya no nos dejas comentar nada. Me desuscribo. Uy, uy. Y si la unidad hace daño al enemigo durante el combate, restaura 7 de HP a la unidad. Sí, 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 lo quiero, ya lo quiero, ya lo quiero, ya lo quiero, ya lo quiero. Ah, nada más los números, pero es que es de caballería. Ya tiene recuperación en el arma, ya tiene recuperación en el arma y aparte de bufos. Ahora, el problema de esto es que si se mantiene al 100% de HP, ¿vale? El problema va a ser ese, que va a estar recuperando su HP, pero el problema es que tenga siempre su HP al 100%. Oye, yo quiero tener ese problema. Nice. Aparte, acuérdate que lo puede activar si lo atacan, o sea, lo puedes dirigir a la fase del enemigo. Nice, me gustó el arma. El arma, el arte, me están gustando. Veamos, Ignis. El especial es un poquito más genérico, se centra en la defensa de la unidad. Se ve que este Preu va a tener la defensa muy alta, así que ahí vamos a tener que enfocarlo a una unidad, digamos, defensiva. Ahora, tiene contralarga, o sea que tal vez es una unidad que podamos darle contraprotector. Ahí dice el Coquis. Y el Coquis. Ya le va a dar contraprotector otra vez a otra unidad. No se sabe otra. Luego, tiene Holy Wars End, ¿vale? Que es en B, ¿vale? Es el fin de la Guerra Santa, ¿vale? ¡Ya vas a empezar! Dice, el fin de la Guerra Santa en B. Si la unidad tiene el HP mayor o igual al 50% y la unidad inicia el combate, coma, la unidad hace un ataque consecutivo antes de que lo puedan contraatacar. Sí. Oh, sí. Claro que sí. Claro que sí. Me gustó la B. Claro que sí. Me gustó la B. Me gustó mucho la B. Pongo a tu B. Tranquilo, viejo, ¿no? Uf. Sí, me gusta, me gusta. ¿Por qué? Porque va a entrar, va a pegar y va a pegar dos veces antes de que lo puedan contraatacar. O sea, sí. Y aparte hace sinergia con el arma que le va a estar. Es un Mystic Boost casi, casi ahí metido en el arma, pero sin los efectos especiales, ¿no? Es recuperación, pues, en pocas palabras. Ah, sí, 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 rayos que sí. Sí voy a invocar por él, rayos. Y es que voy a comprar Orbes, pero, perdón. Uy, ya vas a presumir. Es que pienso comprar Orbes para terminar de invocar en el banner de Mirabilis. Entonces, pues, de una vez aprovechar y a lo mejor, o sea, hacer el esfuerzo y guardar algunas para este banner, porque sí lo quiero, Preus. Puro pay to win, me desuscribo. Mamón como el wherever, mamón como el wherever, van a decir todos. Estos chavos se hacen soberbios desde morros. Mamones, mamones como el wherever. Mamones como el wherever, Debu. Antes eras chévere, Debu. Como dice el señor del bigote, mamón como el wherever. Ahora, en C, tiene Joint Home Defense. Al comienzo del turno, coma, si la unidad está adyacente a un aliado, otorga defensa más 5 a la unidad y adyacentes por un turno. Vale, eso, digamos, no me sorprende tanto. Digo, la B no es algo tampoco así tan increíble, pero me gusta. Siento que sí lo puedo usar. Vale, el Distant Counter. Bueno, pues, o sea, Digo, yo soy mucho de irme por otro tipo de habilidades, pero a lo mejor la adycliff, ¿no? Uy, ya vas a empezar adycliff otra vez. No es posible, Debu. ¡Qué decepción! La Contraprotectora. En fin, híjole, este personaje sí es para mí. Hasta con humildad, por supuesto. Antes eras chido, Digo. Ahora te gusta el Legendary Seliph y me quitas la llavecita. Bye. ¿Te quitaron la llavecita, Preu? Ah, es que estabas a prueba, Preu. A ver, otra vez, añadir moderador. Es que ya los que tienen llavecita, que tienen más tiempo, tienen como que hay un poder especial, ¿eh? Así que aguas, Preus. Aguas con los moderadores plus ultra. Vale. Vámonos. Pues, no es tan mal las habilidades. A mí sí me latieron, ¿eh? Me latió el Chibi también. El arte está mamadísimo, güey. Me encanta. Ve ese 7, pero me puse palo. Mira nada más. Ok, se puede emparejar, claro. Ok, estos héroes también aparecerán en el evento. Nice. La niña Grima, Preus, ¿vale? Podría ser. Ok, Legendary Lynn. Legendary Asura, sí. Uy, Duma también, Preus. Lo necesito también a él. Necesito, mira. Híjole, en este banner va a haber grandes planes. Selif. La Patas podría ser, pero no es prioridad. Duma es prioridad. Asura es prioridad. Ya necesito sumar la mía. Ok, Juné no es prioridad. Sotis es prioridad. Siempre va a ser prioridad, igual que la Patas para sumarla. Pioni es prioridad, porque necesito sumarla. Ok, Zed de la Peligrosa no es prioridad. Ok, Eleonora. Oh, Angel. La prioridad de Angel. El Legendary Chrome. Y de hecho, a mí también ya me gustaría sacar uno. Uy, ya me vas a quitar a mí. El Angel, ¿no? Uy, ya me vas a quitar a mi unidad. No te conformas con quitarle a todos los demás sus unidades. No estaría mal, ¿eh? Mirabilis. Oh, yeah. O sea, que si la saco en la asegurada en la que viene. O sea, en el banner en el que está ahorita. En su banner, ¿no? Si la saco asegurada. Y luego me vengo a este banner. Y la saco otra vez. Más uno. Bien. Bien. Buen plan, buen plan. Fcita el plan, ¿no? Y el banner. Y eso, ¿quién lo decidió? 15%, ¿no? Fcita. Pues ahí está. Es un buen banner para mí. ¿Ok? No sé para todos los demás. Pero para mí, por lo menos, es un buen banner. Digamos, por así decirlo. Muchas gracias a todos los que están ahí viéndonos. Denle like y suscríbanse si son nuevos, por favor. Y bueno. Y se los agradecería mucho, ¿eh? De verdad. Muy bien. Ahora, pasemos al banner. La verdad es que Selif está mamadísimo. Desde mi punto de vista, yo creo que los números van a ser buenos. Aunque sea de caballería, van a ser buenos. Así que yo voy a invocar por él. Rojo. Mirabilis, rojo. Sotis, rojo. Para mí el rojo está que arde, Preus. El rojo está que arde para mí. En este banner. ¿Vale? Ahora, por otra parte. Duma para asaltos etéreos lo necesito. Entonces, colorless. La niña grima ya sería dos. Ahora, azul está que arde también. Por Asura, vale. Legendary Chrome. Y Mirabilis para mí. O sea que para mí este banner está que arde en rojo. Y en azul. ¿Vale? Son muy buenos colores. Para mí, por lo menos. Para mi cuenta. Para alguien que es nuevo. Para serte honesto. O sea, es que hay muchas unidades muy útiles. Mirabilis, Peony. Sotis. Duma. Legendary Asura. Legendary Chrome. Yo creo que te podrían servir muchísimo. Muchísimo. Para modos como Asaltos Etéreos. Por sus bendiciones que dan. También por lo excelente que son las unidades. Por ser tres dancers hiper mamadísimos. Bastante buenos como soporte. Etcétera. Creo que si eres nuevo en el juego. Creo que este banner te beneficiaría muchísimo. ¿Vale? Muy bien. Vámonos a la información adicional. Ok. Disponibilidad, señores. 30 de junio. A las 12 de la mañana. Tiempo del Pacífico. ¿Vale? Que según yo. Para mí. Estamos. A ver. Espérenme. Estamos. Ok. Para nosotros. Bueno. Para mí por lo menos. Es el primero a las 2 de la mañana. El primero de agosto. Estamos julio, ¿no? No, no, no. Julio. Perdón. Yo pensé que ya estábamos agosto. No, no, no. Junio. Estamos en junio. Ok. Primero de julio. 2 de la mañana. Para mí. Que yo estoy localizado en México. ¿Vale? Y termina. Para el tiempo del Pacífico. Termina el 7 de junio. 11.59 de la noche. Tiempo del Pacífico. ¿Vale? Ok. Déjenme checar. ¿Vale? Adicionalmente a esto que estamos leyendo aquí. Déjenme checar el juego. Ya me salí aquí. Sí. Ya me salí aquí. Quiero. Pues de una vez. De una vez nos metemos aquí. Esa sería la información. ¿Vale? Déjenme checar en el juego. Ok. Vamos a abrir. Vamos a abrir el. El Nox de una vez. Pues nice. Nice. ¿Qué les pareció? Déjenme saber en los comentarios. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Hay los moderadores atentos a los que no les gustó. Por favor. Todos. Pues esto es para que digo algo. Me desuscribo. A ver. Voy a checar ahorita. Entonces. El. El juego. Vale. Ahí tengo el Pokémon Café. ¿Vale? Pero no se puede jugar el Pokémon Café de Preusa. Así que por eso es que no lo he jugado. Vale. Me estoy metiendo al juego. Vamos a checar si hay alguna información adicional que tengamos que checar. Vale. Me estoy metiendo. Ok. Príncipe de la Luz. Creo que no hay nada. No hay nada adicional. Vale. No hay nada adicional. Nos podemos ir tranquilos. Lo cerramos otra vez. Efechita. Muy bien. Ahora vamos a leer las opiniones. Me gustaría saber las opiniones de todos. ¿Qué les pareció? Desde el arte. Desde el tipo de unidad. Si es que es caballería de espada. Yo voy a estar leyendo ahorita sus opiniones. Las habilidades. La verdad es que la B no se me hizo increíble. Pero sí se me hace útil para él. ¿Vale? Porque así él va a poder recuperar mucho HP en su fase. Si lo llevas con Dancers. Va a estar recuperando HP constantemente. Si le das doble oportunidad o varias. En su. Digamos. En la fase del enemigo. Él va a perder un poco de HP. Pero recuperar también. ¿Vale? Pero. Si él hace daño. Recupera HP. ¿Vale? Entonces. Pero. Si se queda con el HP incompleto. Lo podemos hacer que se recupere. En su propia fase. Con ese Holy Wars End. O sea. Yo siento que para. Evitar. ¿Vale? Eso de los contraataques. Y poder pegar consecutivamente. Doble. O sea. Bien. O sea. Yo pienso que eso está muy. Muy bien. ¿Vale? Pero. No se me hace tan increíble. Pero es muy buena la habilidad. Siento que es buena la habilidad. ¿Vale? El arma está buena. Y el A. No se me hace. Algo que no deba de llevar. Yo creo que está bien. Pero se puede mejorar. Y la C. Yo creo que se puede mejorar mucho más. También la C. ¿Vale? Yo creo que aquí llevar un. Un. Una baja de defensa. ¿No? Una baja de defensa. Ataque y defensa. A baja de ataque y defensa. En C. Estaría mamadísimo. Pero bueno. En fin. Una caballería útil. Al fin. Este. Bueno. Pues yo. Yo tengo varios. Este. De caballería muy útiles. Mi estimado Ernesto. Este. Pues no sé. A qué te refieres. Mi Ernesto. Pero. Te queremos mucho. ¿Y quién más? Muy bien. Vamos a leer. No es un mal banner. Pero ahorraré. Dice Crule. Ma. De veras. Mañana tenemos que. Mañana tenemos directo de Smash. En la mañana. Min. Min. Mañana en Smash. Los que juegan Smash. Se vienen mañana. En la mañana. A jugar Smash. Con nosotros. Vamos a jugar aquí en YouTube. ¿Vale? Guapo el arte. Dice Bertian. Vientos. Dice. Miau. Se ve bien. Su arte está bonito. Y su chibi también. Su arma está mamadísima. Aunque sí. Me hubiese gustado. Que fuera rápido. Eso sí. Dice Juan. Uy. Y ya me voy. No tiro hasta obtener. A mis chicos ya hoy. Bye Juan. Si tuviera esa defensa. Estaría excelente. El banner está mamadísimo. Dice Noelia. Yo pienso que también. El rojo y el azul. Mamadísimos Noelia. Este sí me interesó. Dice Vincento. Vientos Vincento. Qué bueno que te gustó. Me gustó la unidad. Dice Lance. Quizá sea lento. Yo creo que va a ser lento. Yo creo que sí va a ser lento. Salió muy mamadísimo. El selif. Sobre todo su espada. Dice Luven. Yo creo que sí. De hecho. A mí. O sea. Si se fijaron. Yo nada más leí la espada. Y dije. Ya. Necesito esta unidad. Es que esa recuperación pasiva. Es muy muy buena. Es muy bueno. Tener ese tipo de recuperación. Ya salió. Legendary Selif. Así que ahora pregunto. ¿Y el remake. De Pokémon Diamante y Perla? Pues ya era hora. La verdad. Dice Annex. ¿Para cuándo. El Alter de Ligraes. Por ahí dicen. Mamadísimos. Dice el Smapa. El Arte de Selif. Me gusta. Dice Gusu. Y el personaje también. Nel Trusha. Dice Vertan. Adva. Vinci Trushini. No pidas milagros. Dice el Fabián. Bye. Vincento. Descansa. Roxlayo. Dice el Arte. Genial. A y B. Y C. Bien. Y personaje invocaré por él. Bien. Dos rox.